La Pachanga La Pachanga se ha vuelto brava, señores Ya nadie quiere bailar, lo que hace aquí se gozaba La gente loca llamaba, trae el ritmo pa' y changa La Pachanga se ha vuelto brava, señores La Pachanga se ha vuelto brava, señores Señores, 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 señores Señores, señores, señores Pero tú bailas, Pachanga, señores Te se cojones, María, baila, Pachanga Señores, señores, señores Caballeros, mi Pachanga Baila, Pachanga, Pachanga, señores La Pachanga se ha vuelto brava, señores La Pachanga se ha vuelto brava, señores Señores, señores, señores Señores, señores Señores, señores De la Pachanga, 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 señores